Hoy tenemos una reserva de 27 personas Encima es una despedida de soltera Hoy me agarro a las piñas Yo voy a ir a la reserva de 27 personas Pero voy a ir con la peor de las ondas Hace calor, ya cuando estás un poquito al sol te empieza a picar No estoy para esta hoy Encima es una despedida de soltera Con lo que yo detisto a las despedidas de soltera de todas estas Miren, miren los detalles de la casita Él insistía con la casita, insistía con la casita Me parece re divina Mi amiga Valentina, la que nos pedó en Berlín ¿Se acuerdan? Cancherísima ella Ella era la que decía que estas casitas eran horribles Perfecto Falta una horita para que lleguen todas las casitas Y se sigue sentando gente acá Así que ahora llega un nuevo pedido Pero es solo pedido Este pedido es lo que hice de este Amburgrías frías Amburgrías frías Y la que cosa? Vamos a poner una mesa Ah, ok No era tan grave como me imaginaba No era tan grave En este canal no van a encontrar contenido de Me tiré de una torre y salté para caer No, es como Me encontré de 10 centavos en la calle Me cagó una paloma Me caía trompada con un cliente O sea, no Ese es el contenido de este canal Por ahora La silla, la silla, la silla Sí, sí, sí Esto es como que alguien vino hizo Y se fue Bueno, terminamos el horario laboral Ahora sale playa Un poquito de playa Ahí, Olympic Es un lugar que Googlenlo Googlenlo Y ustedes me dicen ¿Qué piensan? Estoy para un 20 Vamos mis amores Dale mis amores Vamos mis amores Dale Esa es la vecina que puede Vamos mis amores Bueno, llegamos Tuvimos que sortear Muchos obstáculos Se fue el cole La bici El calor El puente cerrado El puente cerrado El bondi que se nació en la cara El bondi se fue en la cara Pero llegamos El viento y la loma Viento, la loma Subida, puente Todo Pero llegamos Se van las chichis No, me tiraron triste Ah, no, pero a ella le queda A vos te queda un día más Me quedan 4 horas de mañana 4 horas? 4 horas 4 horas mañana Porque mañana entro las 8 ¿Y quién te dijo eso? Yo Ahora soy mi propia jefa Frank Emprendí Sin cargada Emprendí Hoy no voy con la peor de las ondas Se ve mi cara Hoy no voy con la peor de las ondas Pero con la menor de mis energías Encima los domingos Explota Explota, 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 explota Explota, explota Explota, explota Pero bueno Uno es un poco una guerrera Un poquitos Estas zapatillas que rechinan Las voy a tirar a la mierda Pero es un pato, boludo Vamos a hacer una cosa Nos vemos en unos días Que es mi día libre Quizás yo ya esté más para arriba Ahora estamos down ¿Sí? Down Me acaba de llamar la de la inmobiliaria Me dijo que me tengo que ir hoy Sí o sí Todavía no llegó mi día libre Pero tuve que volver urgentemente Porque me acaba de llamar la de la inmobiliaria Diciéndome que hoy Hoy mismo me tengo que ir Me tengo que ir del piso Por fuerza mayor me tengo que ir Porque van a arreglar todo el techo Y me tengo que ir ¿A dónde? No sé Me mata que yo pensaba No sé de qué va a ir este video Porque la verdad que no me pasa nada interesante Bueno La dueña del piso dijo ¿Qué no es algo interesante? Andate esta casa Andate ya Andate ya esta casa Estoy peleándome con la de la inmobiliaria O sea No sé si reír, llorar o qué Ella me ofreció irme a otra habitación En otro departamento Y le digo La habitación que me estás ofreciendo Sale 350 Mientras que la que pago ahora Sale 350 euros más Me están echando de un día para el otro De mi habitación Y no me pueden ofrecer algo al mismo tiempo Me pone Nicolás ¿Es lo que puedo ofrecerte? Sí, vale Pero acá Al que están dejando sin vivienda Es a mí Soy el afectado Y no es mi problema Se puede rescindir el contrato Porque es causa de fuerza mayor Yo te ofrezco otra habitación No tenemos la culpa a nadie La habitación La habitación Obvio que es horrenda O sea Acá llegó mi ayuda Llegó mi ayuda Llegó el rescate Casi rompo la puerta 3.50 euros más ¿Puedes decir de ninguna forma Te paga la diferencia la mina? No, no Aunque sea para el mes de agosto Decile Y decirle En el mes de agosto No es posible que solo por el mes de agosto Me pagues la diferencia Porque yo no tenía O sea Ni 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 Organizando Ibiza Ibiza 2023 Ibiza 2023 Vamos a hacer Ibiza Formentera Eh Después cruzamos Mallorca o Menorca Mallorca o Menorca Por eso la baricha gigante Fue un gusto Mirá Rebón Ese para el Sunset Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Dirigiendo Demencia y a la playa Desalojado pero Eh Tomando un heladito En el hotel Acá es donde nos vamos a operar Ya llegamos a Ibiza Eh Hicimos reservar lo más Económico que había Así que Si me muestras Sin modo Yo reservé una suite para mi solo Y una suite para mi amiga Tax elkaar Ehh Ehh No Nada eso Después vamos a venir el spa Que es la arena de la piscina La victima midor Ja Chita 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 Estoy yendo a ver otra habitación Vamos a ver si... Si no... si encuentro rápido, ¿no? La habitación me gustó Hasta ahí nomás Ahora estoy en la habitación de Naui Porque si no se acuerdan En el video anterior Viajamos juntos a Berlín y él se quedó allá Por más tiempo porque está... Está la bruja Su mujer La menila Viste como son las menilas, boludo Que tenés que ir con ella, viste como son, boludo Las menilas son así Te reclaman y no tenés que ir, boludo Una paja porque las menilas son así, boludo ¿Ven? ¿Sí? Este es solo No, no, gracias Yo igual quizás podía vivir con un palo ahí Me parece que le da estilo Dejaron todo un desastre Todo un desastre, tengo que limpiarlo yo No, el desalojado limpiando la habitación ¿Saben qué decidí? A ver si estoy lindo No les voy a contar lo que voy a hacer Así queda como un misterio Y tengo contenido para el otro video Todo esto en realidad no se los debería contar, ¿no? Pero ya tenemos una confianza de youtuber a follower ¿Me entienden? Así que en el próximo video se van a enterar qué pasó Así que ahora me despido Todo desalojado No sé qué voy a hacer Chao Chao Chao